Suave el Norman Si, si, si Aunque trae frijoles el resto del mes Está bien Eso es En el call room hay cajita No, 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 no Ahí viene el pinche necio, güey. Ahí viene el pinche le han traído un ruidajo, güey. Ya pegué una chinga ahí. Ahí viene el pinche le han traído. Ahí viene el pinche le han traído. Ahí viene el pinche atrás de mí, güey. ¿Ya saliste del sótano? No, güey. Apúrate la verga porque te regó el hit shiker y al leer, güey. Ok. Ya lo has perdido, pero... Espérate, pues. Te lo maten. Lo que tú vamos, pues. Anduin en Sitegarden, voy a ver si lo puedo abrir, güey. No tienen Kug, güey. Así que yo creo que la salida más fácil va a ser la de las... Este... los girasoles, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una pinche trampa aquí, la puedes desactivar, güey. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí para empezar? Aquí la escalera dentro de la casa, güey. ¿Para subir al segundo piso? Sí. Ahí voy. Recuerdo que vienen. ¿Tú vas a quedar con el cuchillo? ¿Tú vas a quedar con el cuchillo? ¿Tú vas a quedar con el cuchillo? Ahí está allá. ¿Qué? ¡Chinga, tomada! ¿Qué está arriba, güey? Regresate y métete al... 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 City Room, te estoy abriendo la puerta del nado. El pasito de izquierda, donde estábamos, pero ahí se caí, güey. El pasito de izquierda, donde estábamos, pero ahí se caí, güey. Ya está abierto, güey. Vali verga, vale verga, güey. Vali verga, vali verga, güey. Vali verga, güey. Vente a genera... si está en vivo, vente a genera, güey. No, llame su reshauve. No se la aplique. Cuidado. Hay puto leares hacia enfrente. Dijiste por los girasoles y por los girasoles no te fuiste. No, pero es que te dije que mejor no. Jaja, que feria. El pesky pinche de ref encima alcanzar corriendo con el penador. Puede que se vaya de la casa, la verga. ¿Qué está haciendo el otro vato? Está agarrando cajitas y hace un desmadre de lana. Sí, montón. Exacto, en el sota no está. Parece que va a subir por la casa. Creo que está aferrada con el fusible. Por si atraso, la verga. Está abierto. Está abierto. Uy, le pego una chinga a la Sissi Le abrió la puerta enfrente, le abrió la puerta atrás Y se le trae un del hocico Es que me preocupo es el pinche leer No se sirve por el pinche generador Ahí está el culero No, ahí Oye cuando se detuvo Ahí viene la pinche batería Para el generador, wey, ahí es Pero es que el generador me va de la par, wey Mejor me voy a abrir la pinche batería, wey Por la rejita de la batería No sé dónde anda este verbo A la bestia matando a la otra Muy tarde Listo, vámonos Buena decisión haberme venido para acá Déjalo a ver